Son 10 caballos en categoría basto, que va a ser lo que primero se va a realizar, y 10 en categoría grupa. El orgullo de hoy también en la fiesta de la Rural, tener al campeón de Jesús María como es Cruz Ramos, y los dos campeones que este año nos van a representar a la Pampa por Jesús María, como es Javier Vidondo en categoría grupa y Tato Ramos en categoría basto. Yo caí a Jesús María en el año 2006 por primera vez convocado, me llevó Alejo Vélez, un amigo que tengo en Huincar Renancó, después quedé clasificado para el 2007, en el 2007 volví, quedé clasificado, volví en el 2008, ahí quedé su campeón con la tropilla, y en el 2009 por razones económicas no volví, y bueno, después fui convocado de vuelta en el año 2012. Nos convocó, debe hacer 6 años por lo menos, la sociedad rural, nos hizo una consulta a ver si queríamos organizar la fiesta, y bueno, nos pusimos de acuerdo, la empezamos a organizar, y de acá hace 6 años que la estamos organizando. Es un público diferente, yo siempre digo, se viven muchos aplausos, muchos gritos, que por ahí no es fácil sacárselo a la gente en una jineteada, y bueno, yo creo que es un espectáculo aparte de eso. Nosotros nos llamaron Ariel Ramos, que es un tropillero, bueno, me dio una yegua con basto linda, así que bueno, le dijimos que sí, y acá estamos. ¿Te vas a volver a presentar en la competencia de Jesús María? Sí, gracias a Dios tuve la suerte de poder ganar allá, y ya quedar clasificado para competir este año. ¿Cómo te venís preparando? Bien, bien, gracias a Dios, bien, jineteando, estando en actividad, ¿no? Y bueno, y voy a tener el orgullo de poder montar con mi hermano, que es campeón pampeano. Bueno, acá estamos, vinimos a jinetear un rato, y bueno, la verdad que muy agradecido Ariel Ramos, que nos ha invitado para venir a pasar un lindo rato. ¿Dónde fue que te consagraste campeón? En Intendente Albert, tuvimos la suerte de clasificar con basto, y bueno, ahora estamos esperando que llegue Jesús María nomás, tranquilo, y bueno, Dios quiera que lleguemos a esperar. Imagino que un orgullo representará a La Pampa, ¿no? Sí, la verdad que sí, para nosotros un gran orgullo representar a nuestra provincia, y bueno, y allá estaremos firmes, y tener la suerte también de competir con mi hermano en la misma categoría, y vamos a ver qué pasa. ¡Gracias!